Cris Madera, de las Estrellas Orientales, un sencillo importante en el partido, sustituyendo a Junior Lake. ¿Tus sentimientos sobre eso que conseguiste? Súper feliz, tú sabes. Nosotros siempre buscamos cualquier método de la banca para ayudar al equipo y seguir la victoria que estamos teniendo temprano en la temporada, que es sumamente importante. Tú habías tomado un turno ya en la capital, en esta ocasión pudiste responder, conseguiste dos viniendo desde la banca. ¿A ti te fue bien el verano bateando? ¿No has podido recibir la oportunidad? ¿Qué te han dicho sobre eso? No, tú sabes, yo siempre vengo preparado mentalmente, ready para la oportunidad. Yo entiendo que soy novato, mi primer año en la liga y me quedo tranquilo esperando la oportunidad que el equipo merece. ¿La energía de las Estrellas Orientales, seis partidos, cinco victorias? La energía está encendida. Realmente la energía del equipo, nos acoplamos bien desde el primer día y estamos siempre dando 100% cada día. Un mensaje a las fanaticas de las Estrellas. ¿Estás contento? ¿Este play estaba lleno hoy? Claro, claro. A los fans, muchísimas gracias por seguir, tú sabes, cada día en los juegos aquí y dándolo 100% para que nosotros juguemos un buen juego. Muchísimas gracias, Cris Madero. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!